Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo video que ahorita lo vamos a hacer aquí en el Twitch Pero antes creo que no me deja hablar esta madre como era costumbre No escucha muy de la chingada Uy Se quita el pelo Ahora si, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo video De repente me hago transparente en algunos lados Creo que voy a tener que bajar un poco la intensidad de la luz porque me atrena un poco más Bueno, vamos a ver chavos un poco de las nuevas maestrías de la Season 7 Creo que está un poco fuerte la canción, vamos a tener que bajarle tantito Ahí si hay alguien que me diga como suena, estaría perfecto Pero bueno, ya sin más, como vayan entrando, pues alguno que otro pues ya platicamos Para todos aquellos, nada más que nada checando como va a quedar Aquí tenemos las cosas ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a mostrar rapidito, digo para estas, para este tiempo de la temporada 7 Ya mucha gente ha visto las ProWills, ha checado las páginas para ver como van a quedar sus maestrías O con que juego, pero mucha gente nada más copia Y no le da el punto a, bueno, ya copiado, como lo voy a hacer, ¿no? Que, por qué, por qué me salió bueno el juego, por qué esto, viste que la maestría salió pues el rayito Algunos lo hacen por, nada más por ponerlas, ¿no? En verdad no, no saben muy bien cómo está este asunto de las runas de maestrías Y aquí vamos a poner un poquito de luz No como la gran cosa, pero vamos a poner un poquito de luz Vamos a mostrar una de las, este, runas que nosotros tenemos Aquí en el, en nuestro juego Y sobre eso también ya vamos a poner algunas cosas nuevas Ya casi te lo voy a cortar un poquito esto Bueno, empecemos aquí con lo que tengo Por ejemplo, esto es lo que manejan muchos de las, en las ProWills Y manejan a varios ADCs, ya sea de velocidad O bueno, que les falta un poco de velocidad y se tienen que armar como tal Algunos ADCs usan una especialidad Que la gran mayoría no Este es un estándar, ¿no? Aquí puedes usar a Jinx, puedes usar a Caitlyn A Tristana Por ejemplo, Israel necesita diferentes cosas A Lucian le puede quedar muy bien A Queen A Bain posiblemente se le puede hacer un par de cambios Por el estilo de juego de la campeona En fin, bastantes ¿Qué tenemos para el estándar para todos? Nos vamos con la Furia Que es la velocidad de ataque Recuerden que la brujería da daño a habilidad No lo necesitamos En la segunda parte necesitamos el Festin Y nos da, bueno Porque como estamos farmeando De repente los tradeos necesitamos un poco de vida Lo que nos ayuda, ¿no? A tener un poquito más de vida cada 30 segundos Eso siempre va a ser bueno Tenemos también, aquí lo manejan un poquito Para poder recuperar junto al Doran Que es el robo de vida y el vampirismo de chismo Estaríamos hablando casi de 2% Bueno, un poquito más De porcentaje que nos da Algunas Perdón Un segundito Porque Si anda trabajando con el OBS Ahí está Bueno Está en la misma ocasión Entonces hay que cambiarlo Bueno Sigamos En la tercera Tenemos lo que decíamos Que es el vampirismo Solo tenemos uno Para eso sirve el Doran como tal Al inicio en early Ya después Entra lo que es el talento innato Que ganamos daño por nivel Y poder de habilidad a nivel En algunos campeones Pues ayuda En la gran mayoría no Pero siempre es bueno Tener más daño Y el vampirismo Después con un muy buen ítem Pues ya vamos a recuperarnos Como tal Aquí cambian muchos Esto siempre es dependiendo Que vas a Cómo vas a creer Está el trance de batalla Que obtienes el 5% de daño Adicional durante 5 segundos Al combatir Con campeones enemigos No siempre se da Porque también tiene un enfriamiento La espada de doble filo Que inflige 5% de daño Y se va a dar Pero recibes el 2.5% de daño adicional Eso es Este Malo para alguien Que tiene muy poca vida Como los AES Y el cazarecompensas Que inflige 1.5 daño adicional Por cada campeón Que hayas asesinado Entonces La gran mayoría Se pone el trance de batalla Que les da el 5% Durante un tiempo Durante 5 segundos Pero ahí Team Fights Que dura un poquito más Entonces como tal Siendo el ADC El que va a matar más Estamos hablando De que por ahí Posiblemente Después de 3 asesinatos Si es que te va muy bien En la línea Con un doble O hasta una triple kill Con el jungla Entonces prácticamente Ya tienes el 4.5% De daño adicional Ya O sea Te la quedas Y vas a seguir dañando más Cada mes que mates Prácticamente en el cuarto asesinato Pues ya superaste Lo que te da El trance de batalla Entonces Yo Pongo En lo particular Pongo el cazarecompensas Mucha gente Pone el trance de batalla De hecho La gran mayoría Hasta los Los pro Usan el trance de batalla Pero ahí es donde entras No tienes que jugar A lo que Tú quieres No porque el pro Lo ponga así A ti tal vez no te sirva ¿No? En algunas cuestiones En la quinta parte Tenemos lo que son Los golpes demoledores Que es la penetración de armadura El otro es una penetración Mágica Entonces vamos con eso Y aquí también Empieza el movimiento Que es lo que quieran hacer ¿No? Mucha gente tiene El toque de la muerte Ignea A otros el fervor de batalla Y aquí el ansia El señor de la guerra Con el robo de vida Para estar recuperando Cada tiempecito Cada que estás golpeando Porque hay Algunos campeones Que no le pones Por ejemplo La sanguinaria O que no necesitas Ponerle el rey arruinado Entonces Con el ansia de sangre Junto con el dorán Y el poquito Antirismo que tiene Pues vas a recuperar Un poco de sangre Y a diferencia El fervor de batalla Que muchos Como Tristana Utilizan el fervor de batalla De hecho Prácticamente cualquiera De las tres Se puede utilizar No se usa mucho El toque de muerte Ignea solo en algunos campeones Pero se puede usar Y ahora nos vamos En lo que es Astucia Que son los 18 Por ejemplo Vamos con fiereza Ataques y hechizos De un solo objetivo Infligen sin que daño adicional A súbitos y monstruos Es más que nada Para farmear un poco mejor Porque la verdad La velocidad de movimiento Para el ADC No es lo suyo Nos vamos con el botín secreto Lo que es la galletita Sin piedad Que da el 5% de daño Aumentado a los campeones Que estén por debajo Del 40% de vida Después de un gank Que eso nos va a ayudar bastante Y al final Con el fuego peligroso Que los asesinatos Si ayudas Restauran el 5% de vida Y emaná que te falten Siempre es bueno Ahí de repente Que nos puede ayudar Alguna muertecilla Para sobrevivir Este El tradeo Con el otro campeón Como tal Algunos usaban El Creo No me acuerdo A quien le vi El don del árbol del padre Pero en verdad No Tal vez para Bane O para No se En verdad No se me hace Tan buen Es para Muy pocas veces Que se utilizan Vas a hacer Algún bucaque O algo por el estilo Pero pues hasta ahí Ahora Vámonos Con esta parte Nada más Entrando a los ADC De hecho Algunos ADC Llegan a tener El decreto El señor del trueno Bane Algunos le ponen Arrebato Para tener más Velocidad todavía De Movimiento Para Asesinar al enemigo Para buscar al enemigo Ya que esa es su pasiva Para estar detrás del enemigo Entonces con un Arrebato De Tormentas Claro que vas a llegar Y claro que vas a asesinar Bueno Y te digo La otra es el decreto Del señor del trueno Que cada cuarto golpe Da unos chingadasos Entonces también es bastante bueno Algunos lo hacen Algunos no Dependiendo mucho El campeón Tienes que saber Tal Ahorita estamos más o menos En un all around Como se debe de hacer Esta La utilizamos Por ejemplo Para gente como Jin Que Su base Entonces Si se dan cuenta Casi la gran mayoría Aquí es muy diferente Porque Manejamos brujería Talón de Aquiles El vampirismo Completo La espada de doble filo Ahí si nos vamos Por el cazarecompensas Porque queremos hacer Todo el daño posible Con Los menos básicos Que se pueda Ya ven que Jin tiene cuatro Y de ahí Tiene que empezar a correr Porque si no le pueden pegar Para volver a tener Los otros cuatro Demoledores igual Y el toque De la muerte de Inia Entonces aquí Este es el daño 8 más 60% De daño extra Más el 25% De poder de habilidad Entonces como Le estamos poniendo acá Y algunas cositas Va a pegar un chingadazo Muy bueno Como tal Del otro lado Siguen siendo los mismos En astucia Insisto Este es por ejemplo Para Jin Tal vez Para Graves Muy poco En verdad Se utilizaría Porque El área de efecto O sea Son dos segundos Y el daño prolongado Es de uno Entonces Puede variar Es más Para Jin Como últimamente También me estaba gustando Jin Vamos a entrar Como tal Vamos a ir Este lo utilizo Para muchos tops Ahorita les digo Que tipo de tops Manejamos Porque Para Poppy Para Trondo En fin Varios Darius También lo puedo utilizar Que nos vamos Más prácticamente Bueno Los que no tienen CC ¿Por qué? Porque no tenemos El vínculo Perdón El aliento Perdón El coraje El coloso Ando con el pinche mouse Viendo como está Y me apendejo un poco Y tenemos el aliento agónico Antes en la temporada Antes de que llegara El coloso El aliento agónico Era de ley En los tops Prácticamente de ley Ahora Algunos tops Van con el coloso Y otros van con el El agónico Por lo mismo Empezamos con Indoblegable 5% armadura Resistencia mágica Adicionales El piel dura Que recibe 2 menos de daño De los ataques básicos De campeones Y de los minions Temerario Ese también es una nueva Maestría Que obtienes el 10% Más 2 por nivel de armadura adicional Y resistencia mágica Durante 2 segundos Al recibir daño Prácticamente para los iniciadores Está perfecta Esta Esta maestría El guardia legendario Más 3 de madura Y resistencia Por cada campeón Enemigo cercano Igual para tanques Para ayudar un poquito más Para algunos Soft tan Para resistir un poco También Mientras bajan A un ADC O algo del estilo Y el aliento agónico Que por cada 4 segundos Das un chingazo básico Y recuperas El 3% de tu vida Perdón Le quitas El 3% de tu vida Máxima Y te sana El 1.5% Entonces Eso es bastante bueno Para ese tipo de campeones Que les digo No tienen Un CC Como tal Por ejemplo Garen También puede ser Algunos le ponen También el decreto El señor del trueno A Garen Pero no quiero platicar De eso En la astucia Casi es muy parecida No tenemos la galleta Porque normalmente En top Vamos con la poción Aquella Este Para tener Manai Y sangre Al mismo tiempo A diferencia de algunos Pero por ejemplo Si no necesitas mana No lo llevas Con Shen Tampoco necesitas La galleta Aunque sea por ese 10% de mana Mejor agarro Una poción normal Llevamos el asesino Que inflige 2% de daño Aumentado A los campeones Cuando no hay campeones Saliados cerca Es prácticamente Para tradear Uno contra uno Que normalmente En top Siempre va a ser eso Tradear Uno a uno Y aquí Algunos Insisto Algunos traen El juego peligroso Otros traen El don del árbol padre Para Garen Estaría perfecto Por eso que salen Los bushes Pero yo manejo Mucho el carterista No soy el mejor Farmeador Trato de hacer Lo que pueda Pero cuando Se te va algún Minion Pues es bueno Ganar un poquito De lana Y aparte Se gana 3x3 de oro O día Si luchamos Cuerpo a cuerpo Cuando golpeas A un campeón Enemigo Con un ataque Básico Cada 5 segundos Entonces Es buena lana Porque normalmente Estás echando Madrazos Con la gente Y se gana Bastante dinero Este es para los tanques Bueno Es para mucho Perdón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Este es para los tanques AD Aparte tengo para tanques AP Como Nautilus O este O Maokai Que se está dando Mucho también Aquí si ya entra Lo que es el Coraje del Coloso Y cambia bastante Porque vamos con Indoblegable Por la armadura Tenemos piel dura Normal Pero Nos vamos con La armadura rúnica Donde los escudos Curaciones Y regeneraciones De vida aplicados Son un 8% Más fuerte Nautilus Por su escudo Maokai Por lo mismo También sana Temerario Por el iniciador Y prácticamente Lo mismo Con el Guardián En el legendario Y cambiamos A Coraje del Coloso Porque traen Normalmente los AP Traen muchos ACA Pero Para no tanquearlos Y que hagan un poquito Más de daño Le metemos Ferocidad Con Brujería Talón de Aquiles Talento Ignato Y Trance de Batalla A ellos Como van a iniciar Y no van a matar Mucho Si les funciona Bastante Tener el 5% De daño En los primeros 5 segundos De la Team Fight Que es donde vas a iniciar Ahí no se donde está Este es para algunos Que quieran He subido algunos videos De Sion Y me han comentado Oye como están tus runas Y estas son las runas Que manejo Para el buen Sion Normalmente Todo es hasta El Coraje del Coloso Prácticamente Todo es a la derecha De excepción Del Piel Dura Y el Coraje del Coloso En verdad Teniendo un ultimo Para entrar Entonces es bastante útil Y pues tenemos Furia Tenemos Talón de Aquiles Talento Ignato Y aquí yo siempre Como es Sion Es prácticamente Como es mi main Trato de Trato de dañar Entonces No voy por el cazar Recompensas Para dar El 1.5% De daño adicional Por cada campeón Que haya asesinado Que normalmente Me va bien Con Sion Llevo a matar 3-4 Entonces Ya Con los 3 Pues ya le quitamos Lo del trance de batalla Para poder hacer Un poquito más ¿No? Ahí cuando hacemos Las jugadas en Bodo Ya saben Ustedes Han visto los videos Para los que han los visto Si no Échenle una checada A los videos de Sion Y les va a quedar perfecto Estas runas están Son Son una chulada He visto runas Si van a probarse Estamos muy diferentes Pero es que Estas son las que a mi Me funcionan Por mi estilo de juego Entonces Ahí se las ponemos De paso Ahorita vamos con los Smith Y los soportes Denme un segundito Esta la utilizamos Para mis Smith Yo por ejemplo Lo uso mucho Para Karma Pero es más Para Twisted Fate De ahí el nombre Fortuna por moneda Es El rey Algunos Lo manejan Como Veigar Manejan Toque de la muerte Ignea Yo manejo mucho El decreto Del señor del trueno Para Por como Myth Después de tres golpes O de tres Hechizos Y todo eso Vas a dañar Como tal Nos vamos con Fiereza Decreto del señor del trueno Aquí va cada tercer golpe Hacemos un Daño en área Pequeño Y nos va a ayudar Muchísimo Brujería Nos vamos con Ferocidad 2% de daño A humildad Aumentado El festín Talento innato Cazarecompensas Es una chica Para la gran mayoría De myths Que tengo Que son myths De AP De lejos Que son de habilidades Entonces Ese es un poco Diferente Por aquí tenía Creo que este Es el de Brom Este es para la gran mayoría De tanques De soporte Tanques Estamos viendo Es prácticamente Lo mismo Como pueden ver Es que no es muy diferente Ya una vez Que agarras Te acomodas A un estilo De juego O de campeones Pues prácticamente Las runas y maestrías Son mínimas Los cambios Pero Se usan como tal No hay ningún problema Entonces Aquí si A diferencia de Que tenemos la fiereza Tenemos vagabundo Pues para poder llegar Y poder auxiliar Algunos junglas Lo utilizan De hecho Creo que por aquí Tenía uno de jungla A ver Aquí hay uno de junglas No pero es que Este es jungla araño Bien Vamos con lo de las pruebas Nada si va a generar Un poquito de gente Si no Hiciéramos aquí Un par de Para Hacernos unos movimientos Vamos a Lo que hacen Es que bueno El set Se podría decir Algún Por ejemplo Rise Creo que aquí lo tenía El pitufo Aquí está Mucha gente Está usando Rise en top Y en mi También es bastante bueno Entonces fiereza Asesino Acá hay un cambio Porque necesitamos Un poquito De maná Ya ven que Rise Le encanta Usar maná Entonces Como que generes Un poquito Siempre es bastante bueno Fuego peligroso Precisión Y el arrebato De cabalga Tormentas Porque después De tres chingadas Que te va a meter Vas a salir huyendo Pero te va a bajar El 30% De vida máxima Y entonces Va a ir atrás De ti Esa rise Y hasta verte muerto Te va a volver a agarrar Y te va a hacer Como completo Entonces Está duro Así que tenga Mucho cuidado Como tal Del lado de la fiereza Pues brujería Sangre fresca Aquí el vampirismo Con un tantito Y la espada De doble filo No Ya no la tenía Por aquí va a ser Es que queríamos hacer uno Por ejemplo Para esas Soportes como Nami Soportes como Soraka Como la misma Karma También podría ser O sea Son soportes Que pueden dar daño Si El problema Es que ya ahorita Los agarran Con demasiada Velocidad Y ya Son soportes Demasiado agresivos Me he dado Mucha cuenta Y los he visto Muy seguidos Y pierde un poco Ese punto De que El valor Sea Más grande Que la velocidad Como antes Que en verdad Eran soportes Para ayudar Y no soportes Para matar Entonces Digo Cada quien tiene Ese estilo de juego Algunos lo merecen A mi no me gusta La verdad Yo soy muy dado A que si voy a llevar Este soportes Para hacer soportes Que ayuden A mi ADK Soy de la vieja escuela Amigos Como podríamos hacer Un ok Por ejemplo Recuperación Vida cada 5 segundos O armadura Y resistencia mágica Normalmente Muchos podrían poner Como este Ya que Soraka necesita De su vida Para poder darte La tuya Se va a recuperar El otro puede ser Este doblegable También le puedes dar O igual Le puedes dar Un poquito Al revés Te puedes poner 4 con 1 Con el 1% Siempre vas a poner En verdad No es tan necesario En algunas cuestiones Porque Te pones dos ítems Nada más Que va a tener Armadura Porque es armadura Con magia Normalmente Siempre es bueno Tener más la vida Que la armadura En el otro Pues el explorador Junto con el vagabundo Para asistir Más rápido Más rápido Y estábamos con eso En vez de tener Recibes dos de daño O tener 8% De resistencia Cerca a una torre Para que te maneje Ahí Yo entraría Con el explorador Para que ello Del apoyo Si quieren Echar madrazos Pueden meter La piel dura Y de hecho Creo que ni van De entrar en valor Se van a ir Astus y ferocidad Aquí le hacen a la mamada Aquí otro Escudos y curaciones Normalmente Si vas a llevar Un soporte De apoyo Siempre es bueno Tener la armadura Arrúdica En vez de Las cicatrices De veterano Aunque con suraca Podría ser Pero mejor Vete por la armadura Es mejor dar Un poco más De sangre A que tú Recuperarla Perspicacia Reduce el 15% De enfriamiento De los hechizos La regeneración De vida básica Que aumenta a 200 Y el tener El 10% O el 2% De nivel de armadura Iría yo Por la perspicacia Siempre es bueno Tener Muy Este Un poco antes Lo que es el flash O el curar O en su efecto El quemar Porque así no están Cheto Wands ¿Cómo andamos? No Nada más abrí El stream Para que quede grabado Y poder subirlo a YouTube Porque estoy hablando De masterias Porque eso de editar La de hacer Todo eso de desmadre Está un poquito Me da mucha huevo Y en verdad Tengo mucho trabajo Entonces lo estoy haciendo De la manera más rápida Y más fácil Vámonos Si es rapidez Tenacidad Y resistencia A la alimentación O armadura Es mejor la rapidez Insistimos Es mejor siempre estar ahí Molestando Y hacer otras cosas Que resistir más Porque de por sí Ya somos muy débiles Siendo una Nami Una Suraka O una Sina Entonces hay que hacer O apoyar O hacer daño Para algunos que lo van a hacer Y puede ser O vínculo de piedra O en su defecto Quitarse vínculo de piedra Y quitarse Lo que es la rapidez Para aventarnos Todo lo que es astucia Nos ponemos con vagabundo La galletita La meditación Aquí si la verdad A menos de que vayas Vayas a ser muy agresiva El sin piedad Puede ser Pero es prácticamente Para que te quites Le quites los Le hagas un KS A tu ADC Perdón Entonces mejor la meditación Nos vamos con la carterista Que es muy bueno Luego si ponemos la daga Nos da muchísimo más oro Todavía Aquí puede ser Inteligencia Después de la nerfiada No sirve Como tal La inteligencia En verdad El tener un por ciento Cuando tenías el cinco por ciento Estaba más chingón Pero la verdad El un por ciento No sirve para nada Yo creo que La deberían de subir A un dos o tres Para ver si la gente Dice pues bueno Podría ser bueno Utilizarla o no O simplemente desaparecerla O cambiarla Así que vamos con precisión Para un poco más De daño Que le podamos dar Y aquí sí Nos vamos con la bendición Del consejero del viento Para que las curaciones Y escudos Sean un diez por ciento Más fuertes Si sumamos Que tenemos la armadura rúnica Que va a dar un ocho por ciento Son dieciocho por ciento Más fuerte Si ponemos un pebetero Va a ser muchísimo más El porcentaje de vida Que vamos a otorgarle A nuestros aliados Teniendo una zona Teniendo una NAMI Que no te ha dado vida Pues escudos Como Es llana También puede ser O sea Todo ese tipo de campeones Que no parece Pero están bien pinches rotos Así que tengan mucho cuidado Como tal Y pues Me faltan los mid Como tal De daño Como Yasuo Pero es que al fin y al cabo Es casi igual que una DC ¿No? Se arman igual No hay tanto problema Los tops ya los checamos Los jungla podría ser Pero creo que eso Se lo voy a dejar Un poquito más Al buen disador Porque Tiene mucho rato Que en verdad No me meto a la jungla Entonces No sé cómo armarlos Como tal Como en las demás líneas Si he estado Entonces más o menos Tengo una idea Como tal Siempre también recuerden De leer mucho Lo que tiene que ver Su campeón Para que con eso Puedan re-aumentar Todo Las Bueno Todas las acciones Y el progreso Que pueda tener su campeón En la partida Gracias a sus maestrías Como les insistimos Tener un arrebato Del cabalga de tormentas Con Bain Puede ser muy bueno Teniendo una bendición Del viento Perdón Con Soraka Es muy bueno Si aún tenemos Armadura runica Es muchísimo mejor En fin Teniendo por ejemplo El chango en top Podemos ponerle El temerario Que le va a dar Un poquito más Pero aquí te estaba La tenacia de resistencia A una Irelia En fin Dependiendo de su campeón Pueden hacerlo muchísimo Más fuerte A sabiendas de Pero lo más importante Es no copiar O sea Copiando Te dan una idea De que bueno Esta es la base ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que ver Si vamos a ver A la línea de ferocidad De astucia o valor Entonces sobre eso Vamos a ver Bueno es por acá Pero le puedo hacer Un par de cambios En toda la En todo el árbol Que tenemos por acá ¿Por qué? Porque depende de tu campeón Ellos lo utilizan Ellos tienen Hay gente que tienen Las 20 páginas De runas completas Porque son sus campeones Son directitos Yo tengo como 15 Porque me encanta Estar en todos Los pinches lados Y algunas Ni las utilizo ¿No? Porque en verdad Dejo de jugar jungla Dejo de jugar esto Y ahí tengo que volver A quitarlas todas Y volverlas a armar Pero bueno Ya nos pasamos Un poquito de tiempo Esto es más o menos Como Le podría dar Una pequeña guía Para mortales En ese aspecto De runas Y maestrías Que es lo que nosotros Manejamos Y señores No me queda más Que despedirme Muchísimas gracias Por vernos Cualquier cosa Lo pueden poner En la caja En comentarios Si ven El platino Que estaba La temporada pasada Ya va a hacer plata Entonces Ya no es como Que Como tal Es que Ya no leí lo último Que puse Pero bueno Mi nombre es Arucar Señores A nombre Rocking Game Muchísimas gracias El día martes Esto sube El día lunes El día martes Yo creo Estamos poniéndolo De la nueva serie Que queremos hacer Para la liga europea Que ya va a empezar Este jueves 19 Así que Que estén muy pendientes Y Desgraciadamente Ya no pudimos grabar Con disabor La semana pasada Porque queríamos ya Hacer la bienvenida Del canal El video De bienvenida al canal Que deberíamos haberlo hecho Desde hace un chingo Y tenemos una sorpresa Muy grande Con el señor Gerardo Rayero Que es la voz De Jarvan Ford Y de Jax Y creo que también De Blitz Que eran algo así Me habían comentado Pero bueno Señores Eso es todo Por mi parte Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau